Idomeni es la localidad donde hasta mayo pasado vivieron acampadas cerca de 11.000 personas, a pesar del frío, el calor, el barro y los insectos. Su objetivo, cruzar la frontera y entrar en Macedonia, para después seguir hacia los países de Europa Occidental. De las tiendas no ha quedado rastro, solo residuos. Después de que en junio desmantelaron dos campos que se habían creado en los aparcamientos de la Eco Station y del Hotel Ara, en la autopista Tesalónica-Skopje, los inmigrantes acampados en la frontera entre Grecia y Macedonia fueron trasladados a los centros de acogida, establecidos como emergencia entre Policastro, Kiliquis y Tesalónica. No muy lejos de Idomeni y a solo un par de kilómetros de Policastro, se ha levantado el campo de Nea Kabbalah, una antigua base aérea donde se extienden cientos de tiendas blancas. Desde hace meses aquí viven cerca de 4.000 personas, la mayoría provenientes de Idomeni y a la policía de Idomeni. Vengan y a la policía de Idomeni, vienen y vienen aquí, vienen cerca de la cabalah, vienen aquí, no está bien. Este amigo se veía, y el comercio, mañana se veía bien, mañana mañana no está bien. Este es bien. Gracias. El campo no está bien, es muy hodido. Los coches de Khaima están muy hodidos. Este es el campo de Khaima, es muy hodido. Este es el campo de Khaima. Aquí se veía bien, pero el campo no está bien. Este es el campo de Khaima. 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 Estar a ir a Bkhaima a América, me ir a Bkhaima y a Bkhaima, y a Bkhaima. Este es el campo de Khaima. Estar a Bkhaima, El programa europeo para la reubicación en el actual estado de cosas parece ser un fracaso. Según el resultado de un informe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, a mediados de julio eran poco más de 3.000 las personas reubicadas, un número muy distante del objetivo de las 160.000 reubicaciones que se tendrían que hacer para septiembre de 2017. Los fracos, los fracos. El menino permaneció en dos meses. Luego se regresó para este momento. Ahora, creo que en Nicarvalla se quedó, creo que ahora es cuatro meses para quedarse en el campo. Ustedes pueden ver en el campo. Ahora, en el mar del mar, es muy difícil vivir en el campo. Creo que es un portal total. Algunas personas vienen de Irak, algunos vienen de Siria, así. Nada. Solo estoy. No hago nada, solo estoy. Y voy a Nicarvalla y Boli Castro. A veces voy a buscar un trabajo, pero no encuentro nada. No puedo vivir en Siria. 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 Pero yo no puedo vivir en Siria. Porque soy Muslim. Pero no puedo vivir en Siria, porque me hagan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.